Alcalde, usted tiene línea telefónica al gerente de Frontel, a don Patricio Sáenz. Estoy justamente acá conversando con el gerente general de Frontel de la región de la Ucranía, don Patricio Sáenz, que ha tenido el placer de poder conversar. Y le estaba preguntando, porque estoy preocupado como alcalde, después de haber vuelto el día, este lunes, a trabajar, el tema del consumo de cobro de energía de la luz a los propietarios, hoy día las dueñas de casa que están en sus casas, que fueron cobrados con mucho, digamos, muy alta la tarifa, y cuando no se estaba controlando, no estaban tomando las medidas como corresponde de parte de Frontel, porque esta pandemia también afectó bastante. Así que voy a dejar, como usted, a don Patricio Sáenz, para que le explique la ciudadanía, tanto el campo y el viñalbún, la ciudad de Lautaro, que acá vivimos 40.000 personas, y la mayoría son personas que trabajan con Frontel, que tienen energía. Don Patricio Sáenz. ¿Cómo está, don Raúl? Muchas gracias por este contacto, alcalde. Yo sé su preocupación y también la preocupación de la comunidad, así que encantado de este contacto para poder explicar un poquito, ¿cierto?, qué es lo que está sucediendo, y un poco también para la tranquilidad de todos los vecinos de Lautaro, ¿cierto?, y todos los villanesburios y sectores aledaños. Bueno, efectivamente, lo que usted muy bien indicaba, se nota que está muy bien al tanto del tema, nosotros, a través de esta pandemia, ¿cierto?, del coronavirus, COVID-19, cuando ya empezó a aumentar los casos en la novena región, aproximadamente a mediados de marzo, tuvimos que suspender muchos de nuestros procesos, muchos de nuestros procesos. Procesos, de hecho, cerramos las oficinas, como todos los vecinos se podrán dar cuenta, tuvimos que cerrar nuestras oficinas, tuvimos que dejar de construir obras, tuvimos que dejar de hacer muchas tareas y actividades que realiza la empresa Frontel, para su conocimiento, tiene más de 800 personas que trabajan en el día a día en la novena región, en diferentes procesos, y uno de los procesos que también se tuvo que suspender, el proceso de la toma de lectura, es la actividad que hace el lector. El lector es tan importante en esta cadena, ¿cierto?, porque a través de la lectura, a través de la lectura que nos entrega el lector, después pasa por todo un proceso de facturación, ¿cierto?, hasta que le llega la boleta al cliente. Pues bien, como ese proceso no se hizo. Lo que pasa, con Mauricio, la gente estaba preguntando, me ha llamado por teléfono, todo asunto de las redes sociales, que al no tomar la lectura, se estaba tomando así... Para allá voy. Ok. Para allá voy. Como ese proceso de lectura no se pudo hacer, ¿ya?, y lo que también lo permite la ley, la ley lo permite cuando suceden contingencias catastróficas como esta, la ley permite que la empresa pueda hacer una estimación de la factura, y esa facturación y esa estimación se hace tomando los seis meses anteriores del mes que corresponde, se saca un promedio, y esa es la lectura que le aparece a usted, vecino o vecina, en su boleta o en su factura. Pues bien, cuando se realuda el proceso de lectura, que fue aproximadamente ahora, los primeros días de mayo, 4 de mayo, recién empezamos a reiniciar ya nuestra lectura, una vez que a nuestros lectores se les preparó un protocolo, un protocolo especial para esto, porque tampoco lo puede el lector andar contagiándose ni contagiando, por lo tanto, él anda con mascarilla, con alcohol gel, tiene un protocolo de que cada cierta lectura se tiene que lavar completo las manos, hay todo un protocolo que lo diseñó nuestra sugerencia de prevención de riesgo, y empezó a tomar la lectura, y la lectura se va a empezar a sincerar. Entonces, aquí yo le quiero entregar la tranquilidad a nuestros clientes, ¿cierto? La tranquilidad, que aquí no hay un mayor valor, la energía no ha subido de valor, no ha aumentado, los kilovatores no han aumentado, sino que aquí hay un tema de que se va a sincerar la lectura, si no es en esta, en la próxima facturación. Por eso hay que decirle a la gente, don Particio, que eso se aseguró de más, que se va a hacer descontado en la próxima factura, que no sé. Todo, todo, por eso le digo. Entonces, pero aquí tiene que tener la tranquilidad de que si hay un mayor valor en la próxima facturación, eso se va a normalizar. Ahora también hay que tomar en cuenta algo, estimado alcalde, hay que tomar en cuenta algo. Y la gente está en su casa, la gente está haciendo teletrabajo, en muchos casos. Por lo tanto, igual hay un pequeño aumento en el consumo ya del mes. Lo que pasa es que, don Particio, señor gerente de Frontel, hay muchos adultos mayores también que viven solitos y llegaban con sus boletas también acá al municipio, que no lo están cobrando mucho, entonces están medio asustados. Pero quiero que te diga la tranquilidad, que mire, nosotros nos han llegado cerca, haciendo reclamo a la compañía por ese concepto. Y créanme que toda la gente se ha quedado tranquila porque han visto realmente de que se le va a normalizar en la próxima facturación. Así que yo le quiero pedir alcalde que la gente, no hay una mala fe de la compañía, no hay una mala fe de Frontel, de cobrar más ni mucho menos. Todo lo contrario, nosotros somos regulados por la superintendencia también, por lo tanto, tenemos que actuar de buena fe y todo eso se va a normalizar para allá, para las próximas facturaciones. Don Patricio, habla Patricio Vende, acá conductor del programa, más cerca de la gente. La consulta es la siguiente. Son muchos los clientes que ahora sus boletas, o antes pagaban, por ejemplo, 15 mil pesos, y ahora en sus boletas les salió 40, 50 mil pesos. ¿Qué hacemos con esos clientes, o qué hacen ustedes como compañía de electricidad? ¿Cuándo se va...? Estamos trabajando uno a uno. O sea, se tienen que acercar a nuestras oficinas. ¿Ya? Se tienen que acercar a nuestras oficinas y nosotros vamos a revisar la boleta. Ojalá, ojalá que el vecino, ojalá cuando el vecino vaya a la oficina, ojalá, si es que nos hemos tomado la boleta, ojalá que lleve, ojalá que le tome una foto, si esto hoy día es muy fácil, que le tome una foto al medidor y que la lleve a nuestra oficina y nosotros le hacemos la nota de crédito y él va a pagar lo que realmente corresponde. Ah, perfecto. Entonces, ahí se va a regularizar todo el monto que está sumamente alto en comparación a los otros meses de la gente que está muy preocupada en estos días. Por eso le digo, mire, de todos los casos que hemos tenido, un poco más de 100 reclamos, que nos ha llegado a nuestra oficina, toda la gente se ha ido conforme, tranquila, porque realmente ha visto, ¿cierto?, que este es un proceso de que no fue culpa de pronunciar tampoco, sino que este es una, usted sabe que es una epidemia que nos tocó a todos, ¿ya?, pero que tampoco podríamos dejar que nuestros lectores sigan en la calle con los riesgos que eso significa, pero créanme que se van a regularizar todas las lecturas que pudieran tener una alza, ¿cierto?, y dentro de la próxima facturación. Muchas gracias, don Patricio. Por favor. Alcalde. Y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, los vecinos que vayan a nuestra oficina, o si usted, alcalde, tiene una boleta, o dos, o tres, envíemela, por favor, y la revisamos, la analizamos, y vamos a ir personalmente, nuestra gente, nuestro equipo, tenemos un equipo especialmente para esto, para ir a la oficina a conversar con el vecino, y le va, vamos a revisar el leidor, la lectura que tiene, para que quede lo más tranquilo posible. No se preocupe, don Patricio, que voy a estar atento, si tengo algunas dudas, tengo algún asunto, que la gente me ha mandado boletas, que están asesidas, asesidas del cobro, no tenga la seguridad que yo voy a estar ahí frente a la frontera y conversando con usted para que este asunto se normalice, sea la rebaja correspondiente a los propietarios de sus casas que fueron cobradas sus luces por no haber medido, no haber tomado la lectura en el medidor, pero lo importante es que Frontel está solucionando el tema y va a ser descontado en el próximo tarifa, en el próximo pago, y eso va ya a estar en su normalidad. Así que agradecerle al gerente general de la región de la Ucrania, de Frontel, don Patricio Sáenz, y que Dios lo bendiga mucho y los proteja de esta pandemia, que está atacando muy fuerte a las comunas, a las personas adultos mayores, y eso a veces son muy responsables porque no conservamos la distancia, pero creo que esto también nos sirve para poder darles cuenta que hay una sola vía que hay que quererlas mucho y apreciarlos mucho y cuidarlos y también no ser tan egoístas como a veces somos. Así que que Dios los bendiga, don Patricio, y muchas gracias por esta entrevista que la gente a través de Radio Mirador va a escuchar esta importante noticia. No, muchas gracias. Usted, alcalde, y por favor, cualquier cliente nuestro, cualquier vecino que tenga alguna duda, que no dude en ir a nuestra oficina o hacer algo a través del municipio, ¿cierto? Podemos recuperar la boleta y regularizarla como corresponde para que quede tranquilo. Ok, muchas gracias. A mí me interesa que vive mucha gente en el campo, vive mucha gente en el campo, también en Piñalbú, en la ciudad, que son adultos mayores que vienen de un sueldo y mucha gente que ha quedado sin trabajo. Entonces, no es posible que estén pagando más de lo normal la luz. Entonces, a mí me interesa que como alcalde que esto se regularice y usted lo ha dicho que ya que en el próximo pago va a ser descontado, el cheico o lo demás va a ser descontado. Así que muchas gracias, don Paricio, y lo estamos viendo en otra oportunidad. Estamos en contacto.